La primera marca gourmet de la provincia, Sabores Almería, que impulsa la Diputación Provincial, será protagonista de la Feria de los Productos Andaluces de Carrefour. La iniciativa en la que se incluyen más de 400 referencias de productos andaluces tendrá como principal estandarte a los productos de más de una docena de empresas almerienses integradas en esta marca. La diputada de Agricultura, María López Asensio, ha señalado el compromiso de la Diputación en el impulso de las pequeñas y medianas empresas productoras de la provincia. Hemos creado Sabores Almería con el objetivo de potenciar a los empresarios de productos gourmet de la provincia. Esta iniciativa cumple con esa prioridad de ampliar mercados y buscar nuevos clientes. Entrar en las grandes cadenas de distribución era uno de los retos que con iniciativas como las de Carrefour se ven cumplidas, ha asegurado. Asimismo, López ha precisado que estas iniciativas dan visibilidad a los excelentes productos que se elaboran o transforman en el territorio almeriense y suponen una excelente plataforma para las empresas participantes. Conserva Suflí, Productos Pichote, Vinos Laujar, Bosquet, Jamones Checa, Castillo de Tabernas, Peñacruz, Campo Hermoso, Setas Andarax, Caparrós, Sol Frío, La Jergaleña, Pasi, Tetas de la Sacristana y Pescado de la Lonja de la Capital. El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, ha manifestado que el Ayuntamiento siempre apoyará todas las iniciativas orientadas a felicitar el conocimiento y comercialización de los productos de nuestra tierra. Por su parte, el director de Carrefour en Almería, Miguel Olivares, ha explicado que con promociones como esta Carrefour contribuye al reconocimiento de la labor de los productores locales que destacan por su calidad e imagen en todos los mercados. Para nosotros se trata de un momento principal en este decidido apoyo a la industria agroalimentaria andaluza que tanto empleo genera en esta tierra.